5, 4, 3, 2, 1 Ahí Ok, mira, ahora sí Geñito Chicas, mañana Vamos a hacer el Baila Si Puedes allá en Guánica Así que ustedes van a estar con nosotros Claro que sí Los bailarines van a estar con nosotros mañana en Guánica Vamos a hacer el Baila Si Puedes Por dinero en efectivo Así que los invitamos mañana a las 2 de la tarde En la pista Heriberto Cruz Ok, pero ahora necesito que me digan Cuál es la pareja que va a ganar los 200 dólares La 1, la 2 o la 3 La pareja ganadora Es la pareja número 2 ¡Dos! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Que baile! ¡Dale, báilala ahí, báilala ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Míralo, míralo ahí! ¡Túmbame el guillo y calma! ¡Que estás en calma, viste! ¡El aplauso se llevaron 200 dólares! Y ahora tengo por ahí una chica Señoras y señores, fuerte el aplauso para Gaba Y Valeria de Hexatlón ¡Hola, chica! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Verdad! Un besito acá Un besito, mi amor Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen por ahí? Bueno, hoy arranca Hexatlón La cuarta temporada Muy bien Hoy, luego de Puerto Rico, gana a las 8 A mí no me gusta esa camisa ¿Que no te gusta esta camisa? No, a mí tampoco y me la pusieron, así que ¡Eso! En mi defensa, en mi defensa Yo estudio en la UPI Nosotros somos los que somos Por eso me la pusieron roja Mira, pues chicas, lo que todo el mundo Todo Puerto Rico está esperando Que hoy comience Hexatlón A las 8, ya me invito Luego de Puerto Rico, gana Comienza Hexatlón ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Hoy compiten por la Villa Sí, los rojos versus azules Si el azul gana Si el azul gana El miércoles Cosa en exclusiva O sea, ponlo a grabar Porque nunca lo vieron Es una apuesta Una apuesta ¿Entre tú y yo? Sí Yo voy al rojo Si voy al azul ¡Eso, azul! ¡Oh! Dime, dime Si tú ganas, ¿qué yo tengo que hacer? El miércoles Te venís bien peinadito Así para el costado Pero no quiero llevar Ni un solo pelo parado Bien peinado ¡Para el lado! Pero es que en mi vida Yo nunca me he peinado para el lado Ya lo sé Por eso Es más, yo creo que Ni van a poder Ok Pues la apuesta para ti Es la siguiente Si yo gano Tú te vas a hacer El peinado de Alex y Jay Con el poco pelo que te queda ¡Oh! 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 Hacemos lo que podamos Hacemos lo que podamos ¿Está bien? Así que si ganas el rojo hoy El miércoles tú vienes con el peinado de Alex y Jay ¿Está bien? Dale Ok, dale, dale, dale Mira, pero venga acá, espérate Ya que estamos en apuesta Cuénteme Yo quiero un desempate de la muralla ¡Ah! De la muralla Porque va uno a uno Va uno a uno Ok, ¿cuándo podemos hacer el desempate ya? ¿Cuándo lo quieres? Valeria Mezucaba Tiene que ser el viernes Este viernes puede ser Y si no el otro Este Ah, pues lo ponemos para el otro Eso lo cuadramos ahorita Pero sí Va, va Va Eso va Entonces Si de casualidad ganan los azules hoy Eso significa que yo voy a ganar ya Que soy azul ¿Verdad? Exacto Vamos a ver qué pasa hoy a las ocho ¿Qué está pasando? Mis amigos Me tienen pintada Me tienen pintada Esto no me gusta Sí Mira Me tienen pintada Luego de Puerto Rico gana Ya me invito A las ocho Comienza señoras y señores Lo que ustedes Puerto Rico está esperando Hexatron ¡A la hora de Hexatron! ¡Están listos! ¡Eje! Gracias chicas Gracias por haber estado con nosotros ¡Uno! ¡Uh! Gracias por haber estado con nosotros Y ahora yo sigo Gracias a los buenos Otra buena gente de MMM ¡Dímelo J.D! MMM Caminamos juntos Ahora con más beneficios Surreta al equipo ganador MMM Oye MMM Mira Aunque se te acabe el tiempo Con MMM Estás cubierta MMM te cuida bien Así que solo preocúpate Porque al resto de ese cash Pasa lo que pasa Si estás con MMM Ya ganaste Gladys Gladys Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Todo bien Gladys Yo te quiero invitar Porque este jueves Este jueves MMM Tiene una actividad Para el pueblo de Puerto Rico En el centro de convenciones De 9 de la mañana A 4 de la tarde Fiesta de pueblo De MMM De 9 de la mañana A 4 Entradas gratis Para todo el mundo Mira Tendremos un centro de acopio Y en tarima Va a estar Límite 21 Manny Manuel Va a estar el show Va a estar Raymond Arrieta Nuestro compañero Raymond Arrieta Y por supuesto Puerto Rico Gana el show Este jueves 23 En el centro de convenciones De Puerto Rico De 9 de la mañana A 4 de la tarde Fiesta de pueblo Gracias a MMM Gladys ¿Estás lista para jugar con nosotros? Claro que sí Seguro Mira Tengo por ahí Unos ciertos o falsos Por cada cierto y falso Que tú me contestas Tienes 10 segundos allá adentro Tienes más oportunidad Para escoger más chavos ¿Está bien? Muy bien Ok Gladys ¿Cierto o falso? Gladys Puerto Rico Cuenta con los 3 Grandes tipos De rocas en el mundo La ígnea La sedimentaria Y la metamórfica Puerto Rico Cuenta con los 3 Grandes tipos De rocas en el mundo La ígnea La sedimentaria Y la metamórfica ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Y es cierto Tienes 10 segundos Eso Gladys Gladys La pegaste de chiripa Ok Gladys ¿Cierto o falso? Mírame para acá Gladys Ok Gladys La fosa de Puerto Rico Es el punto más profundo Del océano Atlántico Situado justo al sur De Puerto Rico ¿Eso es cierto o falso? Cierto Falso Falso ¡Ay Dios mío! Falso Y es falso ¡Muy bien! ¡Muy bien! No he hecho nada Gladys Próximo cierto y falso La cueva del indio Está ubicada En el pueblo de Camuy ¿Eso es cierto o falso? De Camuy Sí es cierto Cueva de Camuy Sí es falso ¿Cierto? Un Camuy ¿Qué te ha pasado? Yo te dije mi amor Yo te dije ¿Cierto o falso? Falso ¡Y es falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falso! Está en Arecibo Está en Arecibo ¿Verdad? Sudeli En Arecibo Esa es mía Muy bien Próximo cierto o falso Gladys Puerto Rico Es el hogar De la tortuga marina Más grande del mundo ¿Eso es cierto o falso? ¡Falso! ¡No hay falso! Cierto ¡Ay Dios mío! ¡Me tienes mal! Ya te dije Ya te dije ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¡Cierto! 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 Próxima Gladys Pedro Alviso Campos Nació en el pueblo De Carolina ¿Eso es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Falso! ¡Y es falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gladys Última para los 60 El gobierno de Puerto Rico No tiene autonomía fiscal Y el derecho De cobrar impuestos locales ¿Eso es cierto o falso? ¡Falso! ¡Y es falso! ¡Muy bien! ¡Tiene los 60 segundos! ¡Eso es! ¡Vamos para allá adentro Gladys! ¡Vamos para allá adentro! Gladys ¿Estás preparada? ¡Ok! ¡Dale ahí! ¡Vamos para allá! Gladys Señoras y señores Va a tener Gladys El minuto completo Ella solita 60 segundos Preparado 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ahí está Gladys! ¡Ahí está Gladys! ¡No te me caigas Allá adentro! ¡Ay! ¡Ay Gladys! ¡Ay Gladys! ¡Ay rayos Gladys! ¡Mira Gladys del piso! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Productor! ¡No le explicaron las reglas a Gladys! Gladys ya tiene Hay 500 pesos Ya ha cogido como 2,000 ¡Ja! ¡30 segundos! ¡Le quedan 30 segundos a Gladys! ¡Le quedan 30 segundos! ¡Dale Gladys! ¡Dale Gladys! ¡So es! ¡500 por tanto! ¡Gracias a MMM! ¡Ahí está Gladys! ¡Gladys! ¡10 segundos Gladys! ¡Este jueves 23! ¡Vamos para el centro de convenciones con MMM! ¡5! ¡Límite 21! ¡Alex y Jay! ¡Raymond Arrieta! ¡1! ¡Tiempo! ¡Gladys! ¡Sal por ahí mi amor! ¡Eh! ¡A rayos! ¡Mira Gladys! ¡Gladys! ¡Ven! ¡Anda! ¿Cómo es? ¡Ese que está en el piso mío! ¡Ese que está ahí es tuyo! ¡Está bien! ¡Cógelo ahí! ¡Ok! Gladys! ¡Vamos a contarle el dinero! ¡Ahí! 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 ¡Mira Gladys! ¡Vamos a contarle el dinero! ¡Vamos a una pausa! ¡Venimos rápido! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Venimos rápido! ¡Venamos rápido! ¡Este Puerto Rico gana! 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 Gracias.